antes de comenzar con el vídeo no olviden visitar mi webcomic time projection el cual se los dejaré en la descripción tanto en inglés como en español pueden acceder a ellos desde la página de webtoon o visitar mi página web que se las dejaré en la descripción así que sin más que decir vamos a comenzar muy buenas gente al capítulo número 4 de tutoriales de cómo crear nuestro propio webcomic en el programa paint tools i2 así que bien antes de comenzar quiero informarles ya que los siguientes tutoriales de cómo crear nuestro propio webcomic ya no serán con el programa paint tools i2 ya que voy a empezar a usar herramientas más externas por algún modo ustedes pueden seguir usando ese propio programa para crear sus propios comics webcomics y manga lo que ustedes deseen así que sin nada más que decir vamos a comenzar hoy en el capítulo número 4 vamos a ver cómo añadir las miniaturas es decir como por ejemplo aquí ya tengo alrededor de 7 capítulos publicados y entonces ya tengo todos tienen su propia miniatura cómo vamos a hacer nuestra propia miniatura lo que tenemos que hacer es que en la página de webtoon dice que para las miniaturas tenemos que tener un margen de 160 por 151 píxeles pero lo que yo les voy a recomendar es que nosotros queremos nuestro propio archivo con las siguientes dimensiones 1600 x 1510 y ahora que es el fragmento de la miniatura que nosotros querramos añadir lo que ustedes añadan es un tema acerca de un momento importante del capítulo que nosotros querramos publicar es decir algo que no nos dé mucho spoiler pero a su vez que sea bastante impactante para que el espectador quiera darle clic al capítulo de nuestra obra así que por ejemplo en mi webcomic que todavía no he publicado el 7 con por ejemplo esta escena del capítulo 7 yo decidí tomar esta escena esta escena fue la que decidí tomar esta fue la escena que yo quise agregar para la miniatura así que bien como por ejemplo les voy a dar un pequeño spoiler acerca de un capítulo en el que yo estoy que todavía no he publicado que es el capítulo 8 en este momento yo he abierto el programa eclips studio paint aquí les quiero dar unos pequeños detalles como por ejemplo aquí es donde yo hago las miniaturas es decir este fondo yo lo hice este fondo yo lo hago para añadir el personaje de la miniatura de hecho es más aquí pueden ver que desde que inicie el capítulo 7 ya voy a empezar a usar ese marco de hecho aquí en el capítulo del capítulo 1 al 6 he tenido un marco muy similar pero en el capítulo 7 ya empecé a añadir estos efectos así que bien este es el programa clip studio paint ustedes pueden usar igualmente el programa paint tool 6 lo que quiero decir es que en este programa lo voy a abrir porque aquí tengo aquí es el capítulo número 7 aquí se todo aquí estoy haciendo yo mis web comics bueno sé que soy censurante esta parte pero es que es obvio que es un capítulo que no publicado entero bueno voy a abrir esta página más en específico este fragmento de aquí por ejemplo yo quiero esta escena como miniatura que es lo que voy a hacer es buscar donde tengo el archivo donde solamente tengo este personaje y lo que voy a hacer es presionar control c y aquí en el nuevo archivo en el paint tool 6 vamos a presionar control v voy a presionar control t lastimosamente el programa del paint tool 6 me combinó toda la carpeta en una sola imagen pero si ustedes quieren pueden simplemente copiarla de una en una por ejemplo aquí tenemos el lineart y pueden así pueden hacerlo de ese modo que es copiando y pegando cada archivo uno por uno pero dentro de una carpeta y ahí ustedes lo transforman ya cuando hayan pegado todo lo que ustedes necesitan ya lo transforman en este caso ustedes pueden dejar la miniatura así ya que hay gente que ya que la miniatura más convencional es que sea una miniatura directamente original del prop que de verdad esté pasando en nuestro propio capítulo de nuestro webcomic pero en mi caso yo quise darles esos efectos en los que si le añado color así para que la gente sepa cuál es el cuál es la paleta de colores de los personajes a los que yo les hago miniatura y bueno ya sé que se nota que el que como se cortó completamente ya no tengo espacio para trabajar que como se combinó todo en una sola capa ya no puedo modificar esta escena o más bien tendré problemas para modificarla pero solo es cuestión de hacer unos pequeños arreglos como por ejemplo para los que vieron mi vídeo de tutoriales de cómo añadir ahí les dejo un vídeo de cómo añadirlas ahí les dejo un vídeo acerca de cómo de cómo añadirlas solo es cuestión de buscar el punto exacto si ustedes están haciendo un webcomic en el que su propia historia que esté en blanco y negro pueden dejarlas como ustedes quieran si quieren pueden darle color en las miniaturas o dejarlo así en blanco y negro yo en mi caso tomé la ya tomé la iniciativa de dejarlo en blanco y negro porque como les dije anteriormente yo quise que los espectadores vieran de cuál es la paleta de colores que eran de los personajes y pues en todo caso yo lo que además les recomendaría es que sea una escena que ustedes mismos hayan hecho en el propio webcomic así que bien voy a hacer un corte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno y así tendríamos el resultado de cómo crear nuestra propia miniatura en el programa Clip Studio Paint y a su vez también puede hacer lo mismo en el programa Paint Tools i así que bien, eso es todo espero que les haya gustado este video y no olviden darle like, suscribirse y comentar para nuestros próximos consejos sobre tutoriales de como crear nuestro propio webcomic así que no olviden visitar mis redes sociales, tanto en mi facebook, twitter e instagram también les recomiendo que vean mi webcomic el cual pueden encontrar en la descripción de este video también no olviden seguirme en twitch, aunque casi no hago directos pero no estaría de más que me siguieran también pueden ver mi galería de imágenes que se encuentra tanto en pixip como en devian art así que sin nada más que decir yo me voy despidiendo adiós